Y que canten hoy las voces y los corazones de la gente que ha nacido en esta tierra que mujeres más hermosas las de Hacienda La Estanzuela te conquistan para siempre para siempre Hoy somos un 4 de octubre un 31 de mayo somos un 17 en la loma hoy somos el centenario hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado de dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado hoy es tiempo que cantemos todos juntos por los años que han pasado es tiempo de celebrar y que canten hoy las voces y los corazones de la gente que ha nacido en esta tierra que pa' mi padre San Francisco nunca ha habido una frontera que separe a su gente y que canten hoy las voces y los corazones de la gente que ha nacido en esta tierra que mujeres más hermosas las de Hacienda La Estanzuela te conquistan para siempre La historia y San Francisco de Asís son pasajes es el devenir de la vida en las personas en todas las edades cada una de las actividades mostradas a través de las décadas a lo que se dedican las personas a lo que se dedican las personas las actividades comunes pero también el deporte es uno de los grandes o una de las grandes motivaciones para seguir adelante sobre todo para trabajar la salud la salud física la salud espiritual es tan importante el tener el cuerpo ocupado así como la mente fortalecer el espíritu en esta escuela de muchos años esta escuela que realmente ya es tradicional la escuela de karate del sensei Carlos de la Torre como a través de las generaciones incluso personas ya adultas padres de familia que salieron de esta escuela con una disciplina una disciplina que la vida requiere en cada uno de los espacios en las diferentes etapas en las etapas de la vida que el ser humano debemos de pasar desde nuestro nacimiento hasta incluso cuando la persona fallece es un proceso y en ese proceso de la vida tiene que pasar varios episodios pues bien seremos testigos de como todo ese grupo de chicos de todas las edades estos chicos que la verdad se esmeran por esa disciplina y llevar ese deporte y hacer que San Francisco de Asís siga siendo un pueblo que se manifieste en todos los sentidos poner en alto nuestra comunidad poner en alto lo que es San Francisco de Asís su gente desde los niños los adolescentes los jóvenes desde cada una de las etapas de la vida como es muy importante el hecho de realizar metas esas metas que deben de ser desde la niñez la adolescencia la juventud y llegar hacia la edad adulta pues bien en este video te invito a que sigas paso a paso la trayectoria del sensei Carlos de la Torre porque la vida es esta la historia la construimos cada día y en cada una de las actividades que realizamos gracias por seguir a todas aquellas personas que ya están suscritas e invito a quienes no lo estén a que se suscriban y sigan los pasos de la historia que construimos día a día con cada una de las actividades el día de hoy el deporte un deporte que en cierta forma no es como exhibido o en masa sino que es otro tipo de disciplinas es otro tipo de actividades que fortalecen como ya lo decía el cuerpo el alma el espíritu sigamos la historia y escuchemos lo que el sensei don Carlos de la Torre nos va a platicar sobre su trayectoria entonces están todos invitados a seguir los pasos de la historia y a conocer cada una de las actividades los torneos y en las diferentes categorías que él ha preparado a través de varias décadas hombres y mujeres esto es historia esto es San Francisco de Asís la disciplina es parte del ser humano si en nuestro itinerario del día no tenemos una disciplina en la vida seremos personas con un desorden enorme esta escuela es prácticamente por tradición y sobre todo las culturas orientales de quienes heredamos todo este tipo de deportes deporte que nos da disciplina ciertamente en esta escuela don Carlos de la Torre a través de más de tres décadas ha disciplinado a varias generaciones muchas generaciones en sí pues bien solamente te recuerdo suscríbete al canal un mandantial de historia y cultura no te olvides darle a la manita pero también a la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un nuevo video además puedes dejar tus comentarios para mejorar este trabajo que como objetivo tiene el difundir la historia de San Francisco de Asís Los Altos Jalisco pues estamos en este recinto en este salón este salón doyo del maestro Sensei Carlos de la Torre que de veras tantas generaciones me siento halagado y tener aquí en medio de nosotros a un muchachito en verdad me ha impresionado he estado viendo cada uno de sus movimientos en sus ejercicios desde su calentamiento y cada uno de las disciplinas que el maestro día a día les enseña creo que parece que ser tres veces a la semana platícanos tu nombre completo Alejandro de Jesús Jiménez Patiño Alejandro ¿cómo te sientes tú? ¿por qué te apasiona? yo veo esa pasión que tú sientes por esta disciplina a mí me gusta porque yo quiero seguir como Sensei Carlos de la Torre y me gusta mucho porque yo hace grande quiero ser Sensei wow amigos amigas este muchachito que escasos ¿cuántos años tienes hijo? 10 10 años 10 años si ustedes vienen a ver sus ejercicios de día a día semana por semana van a ver que luego les va a llamar la atención la pasión él quiere seguir los pasos de su maestro generalmente el alumno Alejandro debe de sobre todo superar a su maestro y tú tienes toda una vida por delante para lograrlo y seguir con la tradición la historia de tu Sensei aquí en San Francisco de Asís de lo que es esta hermosa disciplina porque es una disciplina de cuerpo alma y mente ¿verdad? y espíritu ¿qué cosas? una cosa muy importante el espíritu que pervalezca que no recaiga caray se me enchina la piel Alejandro invítales diles a a todos los chicos de tu edad los niños los adolescentes ¿a qué los invitas tú? a que vengan aquí con el Sensei Carlos de la Torre a entrenar creo que tú ya vas avanzado ¿cuántas cintas antes del azul? cinco cinco ¿a la mitad de cuántas Sensei? va a la verde es la mitad ya pasó la mitad para llegar a Cinta Negra le faltan tres que es café roja marrón y Entra Negra Alejandro ¿has participado en algún torneo? sí ¿y cómo te has sentido en esos momentos antes durante tu práctica antes del torneo y después de ello? a ver si me da miedo cuando entra a competir pero me siento yo mismo con ese espíritu pues que interesante Alejandro enhorabuena felicidades ¿sí? y de veras que seas un exitoso ya eres un campeón ese es un hecho ¿sí? pero la vida te va a dar muchas más oportunidades para tener más éxitos más éxitos sobre todo lo más importante la disciplina que en el ser humano nos nos fortalece y tú vas a vas a ser grande en ese sentido si si puedo si voy a hacerlo yo creo que si puedes sí así si voy a poder ¿estás seguro? sí mucho muy bien muy bien Alejandro buena noche y felicidades muchas gracias bien pues sensei es muy importante muy interesante que nos platique su trayectoria mira mi trayectoria fue sencilla desde todo el tiempo me gustaba estuve primero con un maestro o sensei que desgraciadamente no he sabido dónde quedó entonces me subí a los camiones pero no dejé de practicar lo que aprendí con mi primer maestro que fue poquito y con mi sensei Ricardo Landeros que a mucho orgullo lo digo llevo 33 años practicando con él directamente ahorita pues gracias a Dios ellos pudieron pasar a Canadá a un seminario desgraciadamente a mí no me dejaron volar y ahorita estamos invitados para irnos a Japón dentro de dos años a presentar a México en Japón porque ya la escuela Maya Miyagi está incorporada directamente a Japón Shoshinkan entonces ya estamos directos y yo cuando inicié pues andaba en los camiones y me dice mis hermanos Carlos a ti te gusta mucho el karate está un maestro un profesor en Atotónico vamos a verlo y fuimos y lo vimos y la idea mía y de mis compañeros que fuimos en ese tiempo era llegar a Cinta Negra ya el récord que nos ponemos es llegar a Cinta Negra ahorita pues ya pasé de ese grado porque el llegar a Cinta Negra ahí están las clasificaciones Cinta Negra primera es Shodanjo que viene siendo como principiante de Cinta Negra y ahí empiezan los Danes primer Dan segundo Dan hasta donde alcanza el tiempo de llegar ahorita en la línea de nosotros máximo Dan es décimo yo voy por el quinto que ya voy a medio camino y pues duré un tiempo que pensaba yo retirarme y con la confianza que nos han tenido los papás de arrimar a los niños no me dejaron entonces mientras yo pueda siento no defraudar a los papás y a los niños inclusive digo papás y niños aunque vienen adultos pero el adulto ya viene con su propio criterio ya su forma debe de actuar y los niños hay que guiarlos entonces lo que nos pregunta me han hecho preguntas oiga es lo mismo enseñar un niño que un adulto en la forma se ve lo mismo porque hace lo mismo el niño que el adulto pero el adulto asimila más rápido hay niños especiales que tienen ese don que mi admiración para ellos pero no hay que dejarlos que agarren ego porque porque el ego lo sacaba el yo no usted es un soldadito y va a seguir siendo soldado porque un deportista llega el término que lo hemos visto vamos viendo el término del del fútbol mi respeto para los futbolistas pero llegan al término que ya se acabó un gran futbolista a los cuantos años se retira porque ya no hay quien lo contrate y a nosotros nos dice tenemos que estar dentro del deporte pero no como deportistas sino como soldados firmes a la batalla entonces algunos dicen yo voy a seguir entonces para mí esa persona que yo voy a seguir y sigue es un soldadito un soldado que está firme en esa batalla que el karate significa karate do sin cara manos vacías do camino y el goyo significa dos cosas go duro yu suave entonces hay que hay que ser duros en lo que sea duro y usar la suavidad para no agredir a las personas y reflexionar es una de las normas que me han enseñado a mí mis grandes maestros que he tenido al frente el saludo que tenemos aquí que tú lo vistes paso a con todos los alumnos dejo el frente libre que para nosotros el significado es nos inclinamos ante Dios por dejarnos una clase al salir podemos hacer lo mismo la inclinación gracias te damos Dios mío por dejarnos terminar esta clase con bien entonces lo que yo les tengo dicho a todos mis alumnos el karate no es lo que vemos no es para pelear estamos equivocados todos los que crean o creamos que el karate es para pelear no el karate es una forma de disciplina muy especial tanto física moral y espiritual claro que si no hay alternativa tenemos que defendernos pero es lo último que podemos hacer ¿por qué? porque tenemos que tratar de todo el tiempo evitar lastimar a nuestros prójimos esas son las las normas de nuestro camino que llevamos si no hay alternativa pues cualquiera dicen haciendo malas comparaciones hasta los animalitos se defienden así es ¿verdad? bien entonces ese es el camino seguimos con la entrevista si no quieres que tus papás que te esperen ya para no 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 desvelarte tampoco muchas gracias nos vemos que te vaya muy bien maestro siguiendo siguiendo esta bonita y interesante entrevista la escuela en sí tú dices escuela de karate o doyo sí escuela de karate y ya adentro aquí donde estamos parados le nombramos doyo lugar donde se entrena que de allí de donde entrenamos para acá les digo yo a mis alumnos yo adentro del doyo soy su peor enemigo no les salmito bromas no les salmito yevos no les salmito malas palabras nada de allí para afuera les digo quiero ser su mejor amigo ganarme las confianzas porque porque como maestro estoy enseñándoles defensas si les enseño y les permito agresividades se me van a volver agresivos entonces para nosotros para mí no la agresividad fuera excepto que no haya más remedio no más de que defendernos y mientras podamos la mejor defensa como luego dicen es correr no hay alternativa hay que defendernos este deporte esta disciplina ¿de dónde viene? ¿cuál es su origen? la disciplina viene de diferentes el sensei shogun miyagi viene de en diferentes líneas una viene de Corea que es el taekwondo coreano el karate do viene de Japón el yujitsu viene viene de Japón o de España cada línea o cada maestro va buscando su línea que al final de cuentas todo es lo mismo nomás le cambia nombre entonces el el kung fu kung fu vino de monasterio de los monjes de monasterios que muchas veces muchos de los alumnos no lo resistieron entonces de allí salió y el karate do fue agarrado para defenderle del kung fu entonces vamos juzgando que cualquier disciplina en artes marciales que en artes marciales entra cualquier disciplina él que hace lo mismo nomás con diferente forma y la forma no es la disciplina son los maestros o los senseis o los shijanes o los can show que allí esos nombres que doy ya es según el grado que tiene cada cada sensei o cada maestro por la la jerarquía allí cuenta mucho las jerarquías entonces depende como lo aplique el el maestro si el maestro lo puede aplicar para buscar agresividad cualquier arte marcial es muy agresiva sensei entonces usted en su escuela enseña todas esas disciplinas no no completamente como nos dice sensei en paz descansa se llama shiro para mí un gran maestro que nos enseñó un camino muy bueno aprendan lo más que puedan agarren de diferentes disciplinas pero no pierdan la suya para que se fortalezcan entonces yo he tratado de estar con diferentes maestros para fortalecer mi disciplina y enseñarles a mis alumnos para cuando vamos a competir no importe si nos toca en torneo abierto la disciplina que venga llevan como decimos llevan armas o llevan defensas que las armas que llevan son las manos vacías las piernas para moverse pero saben hacerlo sensei a qué nivel o a qué nivel ha usted competido a nivel estatal en fin a nivel nacional uno o dos veces competí a nivel nacional en león guanajuato en torneo abierto en rompimientos porque yo ya mi edad ya cuando estuve que de maestro ya era alta mi edad ya era para gran masters todavía me han invitado a competir en catas pero no lo he hecho maestro y con sus alumnos con mis alumnos hemos llegado a tener competidores en la selección de jalisco en carácter anteriormente ahorita pues nos retiramos porque hubo una inconveniencia que a mí no me gustó soy delicado con mis alumnos no me gusta llevarlos de puentes me gusta que se respete y respetar a nivel nacional ninguna competencia ya tenemos competencias fueron a monterrey fuimos a méxico fuimos a morelia y en guadalajara también estuvimos a un punto de irnos a los panamericanos caray qué sorpresa y a nivel internacional no hemos sido por difícil economía ahorita tenemos el torneo que viene en Mazatlán no tengo alumnos honestamente lo digo para llevar ese torneo ese es internacional pero está mucho muy fuerte entonces para un torneo de esos como viene de Mazatlán a nivel mundial hay que tener preparación no lo que tenemos de una hora de clases cada tercer día mínimo tendríamos que tener la hora de clases cada tercer día como es y dos o tres horas los días que no tenemos clases de entrenamiento que el entrenamiento es muy difícil muy diferente a la clase el entrenamiento es a lo que resista el mono maestro cuánto tiempo le dedica por ejemplo antes de iniciar con sus disciplinas desde calentamiento en fin mira el día que tengo tiempo le dedico media hora una hora por mi trabajo y si no los días que no doy clases me vengo ahorita tengo clases virtuales que me la están dando de hora a hora y media que parece que la clase virtual no es nada pero tengo que estar parado y haciendo los movimientos porque nos están checando de Canadá y de Japón y con sus alumnos con mis alumnos cuando me lo piden que vamos a ir a torneos y ellos me lo piden les dispongo tiempo busco mi tiempo para disponerles y regalarles mi tiempo por ejemplo en la jornada de hoy que aquí estuve pues presente y apreciando todo su trabajo ¿cuánto tiempo es calentamiento y luego ya después sigue con sus disciplinas? más o menos el promedio de calentamiento yo lo tengo de media hora es un promedio la clase en sí sería de una hora pero yo me paso hora y cuarto el motivo no me ajusta el tiempo para enseñarles lo que yo quiero y darle lo que y transmitirle lo que me han transmitido a mí y pasárselos a mis alumnos entonces por eso es hora y cuarto que son tres cuartos de hora de básico catas y media hora de calentamiento que decimos calixtenia que es lo mismo ¿para qué? porque para nosotros es muy importante el calentamiento para que no no suframos una lastimada o como se puede nombrar una lección maestro ¿cuáles han sido sus mayores logros o satisfacciones? mira mis mayores logros o satisfacciones no sé cuáles porque he tenido tantas que cuando llevo a los muchachitos y jóvenes y todo a competir mi ilusión no es que me traigan una medalla mi ilusión es que se enseñen a competir para que se ganen una gran experiencia y yo les digo en el camino muchachos no vamos a ganar vamos a ganar que ya llevan el gano desde que salimos de casa van a ganarse una gran experiencia buscando un triunfo si se traen una medalla ya traen el triunfo y si no de todo no se ganaron esa gran experiencia entonces yo por ese lado es una gran satisfacción llevarlos a competir traigamos medallas o no traigamos medallas para mí es una gran satisfacción ¿por qué? porque logré lo que acabo de mencionar una gran experiencia para los muchachos de las experiencias vemos que traemos de deficiencia y que traemos adelante entonces de allí es donde nos avanzamos traemos esta deficiencia hay que corregirla que ganamos por esto no lo dejen caer porque los demás van a buscar la deficiencia de ellos para ganarnos la próxima vez entonces todo el tiempo tenemos que estar activos ahora hay un detalle que a mí me dice un maestro dice hay que buscar que el alumno supere al maestro en cierta forma es cierto pero para nosotros no es la realidad y usted como maestro se le voy a hacer esa pregunta también si al alumno lo rebasa ¿qué le va a enseñar a usted a su alumno? no, ya no hay nada más ¿eh? ya que ya no tenemos nada que enseñar así es entonces ¿por qué tenemos que seguir en seminarios en actualizándote seguir exactamente seguir todo el tiempo actualizándonos ¿para qué? para que el alumno no nos alcance para poder seguirles dando así es probablemente la frase se utiliza como para motivación del alumno y muchas veces dicen no, es que ya me rebasa ah, no, si ya te rebasó el alumno pero ¿por qué te rebasó? porque te dejaste y te anclaste y un barco anclado no camina cierto maestro es muy interesante esta charla con usted esta escuela desde que yo tengo conocimiento más de 30 años como ya nos lo platica ¿por qué usted decidió en su vida este deporte en lo personal el por qué el karate? mira, el karate todo el tiempo me gustó principalmente al principio por mi salud que yo hasta ahorita pues yo creo que en 28 29 años o 28 años más o menos que llevo dando clases por enfermedad yo creo que no he perdido tres clases entonces es una gran satisfacción de salud por salida que pido que dejo a alguien que dé clases que voy a ver a mi familia de Estados Unidos entonces sí pero allí no no fue por salud entonces yo hasta ahorita mi salud la siento muy bien y me imagino que en todos los sentidos sí sí y por el otro lado cuando iniciamos aquí pues lo que dije al principio me invitaron y fuimos entonces mi maestro mi sensei iba a cerrar la escuela que estaba en Atotonilco por falta de alumnos íbamos cinco de aquí le propusimos sensei si ponemos una escuela en San Francisco nos regala las clases y los alumnos que entren son para que usted se sostenga dijo pues si me la arreglan con piso como está estaba en la escuela aproximando de aquí para allá era este cuadro lo que era la escuela y bromeando que me da siento orgullo hablar de mi papá nos dice dice arréglenla acabo me la van a dejar por bodega y no la dejan y no fue así no fue así exactamente no fue así al contrario enseguida cuando vio le dice si quieres aquí había unos cebaderos de puercos unas camas y se quita las camas y crezcan en su escuela y ya los vi que les gustó y nos regaló la escuela qué interesante incluso mi pregunta iba sobre eso de dónde nace esa idea de su escuela y en fin pues la verdad estoy halagado mis respetos me merece mis respetos desde que yo lo conozco pues realmente es un ícono de la historia en San Francisco de Asís en ese gremio de los troqueros un pilar y sobre todo un cimiento muy fuerte los fundadores que entre ellos fue su padre pero hoy estamos hablando del karate de la escuela de karate del sensei Carlos de la Torre y que en la historia de San Francisco de Asís debe de quedar registrado debe de quedarse para las futuras generaciones ya escuchamos este muchachito que quiere ser como su maestro entonces dejar esa raíz esas huellas y para que alguno de sus alumnos siga con la escuela que es fundamental quizá este tipo de deportes estas disciplinas ahora en las generaciones es mucho más difícil porque ellos pues son más frágiles se habla de la generación de cristal ¿no? pero en fin usted sigue en pie después de la pandemia y todas esas situaciones que bajó todas las cuestiones de los contactos físicos hoy regresamos un poquito más a lo normal y qué bien que está retomando y se levanta vuelve resurge una de las situaciones que para nosotros de los alumnos que estuvimos aquí a ninguno sintimos que nos diera el COVID no sé por qué es el ejercicio primeramente la fe en Dios y el apoyo en el ejercicio así es yo de los alumnos ni uno me dijo estamos enfermos de COVID si nos cuidamos siguió trabajando seguimos trabajando no más si bajó el número de alumnos no muy poquitito bueno en ese tiempo había 12-15 pero para mí fue normal porque nadie se retiró por la pandemia nadie se retiró lo único que hicimos lo que hacemos de defensas de cercanías con distancia ni uno nos acercamos todos tomamos la precaución de la distancia y haciendo los ejercicios sin voltear a vernos para evitar exhalar algún microbio que nos provocara alguna la enfermedad porque y gracias a Dios seguimos adelante ahorita tengo tiempo para acá que se ha incrementado mucho el alumno ahorita tengo 68 alumnos y me dicen pues ya vistes y ya vio los pequeñitos que estaban en la orilla ahora el niñito que pues lo tuve lo tuve que presionar porque tiene poquitas clases si lo dejo al principio y no nomás a él a cualquier alumno que lo dejemos que agarre alitas para quitarle las mañas es difícil entonces hay que cortarle las plumitas antes de que le salgan para volar y que se lleven un buen camino una buena trayectoria y que vean lo que es la honestidad de las artes marciales cuando se llevan por el buen camino pues amigos amigas la verdad esta charla es de aprendizaje y es de conocer la historia el sensei Carlos de la Torre en su escuela de karate un ícono y una persona muy seria muy disciplinada y pues sensei un mensaje una invitación y el mensaje es que que los papás busquen no el karate porque no me refiero nomás a esto cualquier sistema de ejercicio o de deporte para sus niños lo que les guste porque si a uno le gusta el fútbol y lo van a llevar a jugar trompo no lo va a hacer buscar lo que le gusta al niño al adolescente para evitarle que ande por las calles con los detalles que están surgiendo ahorita que todo el mundo lo sabemos entonces nos ocupamos por la juventud en algún deporte y no no especifico sino nomás que tengan un deporte que nos preocupemos porque le asistan sería muy bueno y cualquier deporte que se ejerza con disciplina no me refiero a lo que es el karate yo me refiero a cualquier deporte porque yo de niño jugué fútbol con el padre Chiflores que es un orgullo nombrarlo enseguida jugamos voleibol enseguida jugamos béis béisbol entonces pues los deportes que se podían jugar aquí en el pueblo los tuve maestro que bien esas palabras yo creo que para la población de San Francisco de Asís y en general quienes nos van a seguir en el canal el manantial de historia y cultura el único canal en youtube en las redes sociales de historia pura de San Francisco de Asís nuestro pueblo por ahí se me pasaba un detallito de todos los galardones los reconocimientos que le han dado a usted en su trayectoria como maestro de karate el municipio en algunos meses atrás por ahí por la fiesta de mayo le otorgaron un reconocimiento si ahora la delegada Yadira me me otorgó un reconocimiento que estoy muy agradecido con ella porque es primer reconocimiento que recibimos hay que ser honestos y yo he dicho honor y respeto a quien lo merece yo para mí la en ese aspecto del deporte la delegada Yadira creo que está impulsando mucho lo que es triste a veces decirlo que no lo recibimos de otros señores señoras pues igual estoy aquí para otorgarle otro reconocimiento más y que la sociedad se dé cuenta que don Carlos así llamado aquí en San Francisco de Asís pero yo por respeto porque le merezco mucho respeto el sensei Carlos de la Torre el día de hoy me deja la verdad extasiado en la cuestión de cómo enseña y cómo exige porque esa es una disciplina que requiere eso mi reconocimiento sensei y enhorabuena y ojalá verdad que vengan apoyos y vengan reconocimientos de más allá donde tienen que llegar pues ya un detalle lo hace yo lo hago con no sé la palabra correcta pero sí lo hago con amor a la disciplina y apoyar a la juventud y a los niños anteriormente lo hacía por mi salud y ahora meto todo porque gracias a Dios hasta ahorita he llevado muy buena salud me he podido mover a mi edad porque ya no estoy nuevo nada ya bendito sea Dios acabo de cumplir 68 miren y lo acaban de escuchar y a esa edad caray yo le decía me voy a ir al último rincón donde no me vea porque con toda esa fortaleza y todos esos ejercicios no cualquiera son sus alumnos su mayor reconocimiento son son los chicos aquellos que cuando pasan los años y lo sigan viendo y lo sigan recordando esa huella positiva que se está dejando en este pueblo porque es parte de la historia y por eso está un manateal de historia y cultura platicando con usted el maestro Lázaro con mucho con mucho respeto siempre y en este lugar que es su templo es su lugar de trabajo es su lugar donde usted está forjando personas que en el futuro sean personas disciplinadas así es y he sentido gusto porque porque han llegado muchos chamacos que ya ahorita son adultos y me llegan y me dicen sensei y me quedo pensando ¿quién eres? inclusive ya tengo alumnos de mis alumnos aquí en el dojo el otro día me dice una señora dice sensei ya caray dice mi hija y mi hijo no se acuerda de mí dije mire discúlpeme hoy me trae alumno la muchachita ya de 16 17 años cuántos años hace que estuvo conmigo entonces para mí es una satisfacción y muchos de los alumnos llegan y me hablan pues dime quién eres y ya cuando me dicen quién eres siento un gusto de de que se recuerden y hay dos o tres que están en Estados Unidos que cada que vienen es lo primero que hacen venir a sentarse aquí a unas sillitas que tengo para quien guste ver cómo se hacen las clases a confianza tenemos ese honor de dejar los que pasen sentarse para que vean cómo se trabaja esa es otra parte de los reconocimientos sí esa esos frutos que son a largo plazo y que en su momento van a surtir van a surtir el efecto que se requiere sensei le agradezco sus palabras le agradezco su tiempo y que me haya permitido entrar a su escuela para llevarlo hacia la historia y que quede registrado mire la escuela está abierta para usted y para quien guste venir no hay limitaciones lo único pues lo mismo que vio usted les pedimos que cuando vengan nos guarden un poquito el silencio el por qué no es porque tenerlos callados sino es para no distraer a los muchachitos porque los muchachitos oyen la plática y cuando no están acostumbrados que llegan personas nuevas quieren estar volteando a ver qué están diciendo ya cuando vienen las mamás o que todos los días están ahí pues ya están acostumbrados es mi mamá la que está platicando pero platican en voz bajita entonces son de los detalles por eso tenemos por ahí un letrero que dice favor de guardar silencio para no distraernos bien señoras señoras pues ahí está la invitación por la calle Pedro Moreno a esquina con Andrés Terán encontraremos la escuela del sensei don Carlos de la Torre así es bien que pase bonita noche y enhorabuena mucho éxito igualmente y éxito para usted y aquí estamos en lo que podamos servirle y el día que guste vengase a seguir viendo las clases sentadito aunque sea y si gusta entrar también le admitemos gracias muy amable la edad es que no hayan cumplido los 105 años ah muy bien muy bien muy bonita invitación gracias muchas gracias me han preguntado de niños si se les pongo un poquito de seis años en el canal un manantial de historia y cultura sigan estos pasos de la historia amigos amigas no se olviden sobre todo suscribirse de darle a la manita a la campanita para que les notifique cada vez que suba yo el material y además dejen sus comentarios para yo seguir trabajando en esta obra de la historia de San Francisco Díaz muchas gracias construyeron un templo un refugio y descanso un refugio y descanso una larga fila de niños y niñas se pasan adobes a toda prisa ahí está mi abuela la más pequeña ahí está tu abuelo juegan a ser un templo juegan a ser un templo ya sube la cuesta en su propio camino el señor angulo con la buena noticia será el día primero en el mes de septiembre él se forma en la fila y les cuenta esta historia y les cuenta esta historia no hay una luna como la de octubre no hay un día cuatro como el de aquí no hay una tierra como esta tierra y no hay un Francisco como el de Asís como el de Asís como el de Asís como el de Asís ¡Ay! me falta vida me falta voz me falta fuerza me falta gente para cantar que son cien años que manda vida de ser parroquia de ser refugio y ser corazón repito no hay San Francisco como el de Asís como el de Asís como el de Asís ¡Sí señor!